Música Punta tu mental para marcarse en la imaginación De la luz de luz para alegrarse en la vida Música Ten la ilusión para aborrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rosa Y no es cierto ni creerás Pero no hay nada mucho que pensar La frisa me hace echa incredulada Música Nada que pueda perder Música Nada que no pueda ser Música Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Música Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Música 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 Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada o mucho que pensar La oscuridad me hace chingredula Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure